Hola amigos de Té y Colombia, estoy en Fusion Snack y hoy vamos a preparar un delicioso pollo. Aquellos que se preguntarán si podemos hacer un pollo relleno sin la necesidad del horno, pues claro que sí. Hoy se los vamos a enseñar aquí en Fusion Snack. Estos son los ingredientes y mientras los apuntan, vamos a la cocina. Hola amigos de TDI, hoy en nuestro último día aquí en Fusion Snack, hoy vamos para rematar a preparar un delicioso pollo relleno de vegetales. Entonces, a aquellos que no les guste como el pescado, aquellos que querían como otro toque diferente, hoy les traemos la pechuga rellena. Muchos dirán, bueno, pero los que no tenemos horno, ¿cómo lo preparamos? Hoy vamos a prepararlo de una manera diferente, sin necesidad de horno, para que ustedes se encuentren que así lo podemos hacer. Entonces, nuestros ingredientes, ya los voy a decir, es una suprema de pollo, una suprema de pollo, pimentón, zanahoria, habichuela, y reitero que pueden utilizar zucchinis, que pueden utilizar calabacines, que pueden utilizar todos estos ingredientes que ustedes quieran. Más horcas si quieren echarle. Y aparte tengo unos camaroncitos que los vamos a saltear, no para rellenarlo, pero sí para utilizarlos de decoración. Entonces, el primer paso, la suprema, abrirla. Vean, chasqueamos los dedos y automáticamente la abrimos. Eso es de la manera más rápida posible. Una vez teniéndola abierta... Claro, ya usted le dice allá al hombre de la farmacia, oiga, de la fama, entonces, de la ferretería, que le abra la pechuga. ¿Cuál es el tip que siempre les he dado? El de desvenar el pimentón. Aquí vamos a sacar unos bastones, no muy gruesos, no muy delgados, ¿cierto? Esta es la medida. Ahora, sacamos la lámina de la zanahoria. Muy, muy, muy pilosos, pues, porque... Tenemos que sacar estos bastones. Así. Este es el diámetro del bastón que necesitamos. ¿Sí? No muy ancho. Listo. Y yo voy a utilizar unas deliciosas habichuelas. Les quito la raíz, la punta, ¿cierto? Y voy a realizar un corte en sismo de la siguiente manera. Así. Y aquí la tengo. Lo mismo con la segunda. Un corte en sismo. Y lo tengo. Me sobró una. Teniendo esto. Aquí. Ya listo. Cojo mi pechuga. La abro. ¿Cierto? La abro. Y sencillamente digo, voy a ponerle mis ingredientes. Le voy a poner mis ingredientes. En el orden que yo quiera. Si quiero una sola parte con pimentones, una sola parte con lo que quiera. Este es un plato muy fácil. Y que como les digo, no necesitan el horno. ¿Y la papa? No, papita no se le... La papita la pueden utilizar como acompañamiento. Eso sí. La papa. Un puré de papa. Y empezamos a enrollar. Vean. Y empezamos a enrollar. ¿Qué se empieza a salir? No importa. Vean. Lo tenemos aquí listo. Ya la tenemos ahí lista. Ahora ustedes van a decir, bueno, y ese man si no, no, ¿cómo va a ser eso? Muy sencillo. Papel aluminio. Entonces vamos a listar. Vamos a sacar nuestra hojita de papel aluminio. Una hojita larga. ¿Sí? Que más o menos no nos alcanza. No importa. Puede ser marca pajarito, marca no pajarito. La que ustedes quieran. Lo cogen aquí. Ponen el aluminio, el pollo en el centro. Lo apretan bien apretado. Dijo un amigo, como lo apretaba anoche. Exactamente. Y vean. Y enrosca aquí. Y enrosca aquí. Y aquí ya tiene la pechuga rellena. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. En nuestra cocina debemos tener un agua. Aquí por cuestiones de grabación ya la tenemos lista. Una vez usted ya tenga armado esta cuestión, esta pechuguita rellena, que no se le vaya a salir por ningún lado. Aquí tenemos agua hirviendo. Y lo único que vamos a hacer es agregarla. La vamos a agregar ahí. Y esa cocción me debe durar alrededor de 20 minutos ahí. Constantemente dándole la vuelta. Bueno, y después de esta pauta comercial, entonces como les venía diciendo, ya aquí tenemos nuestra pechuga. La vamos a sacar, ¿cierto? Y con la ayuda de un cuchillo, con la ayuda de unas tijeras, vamos a empezar a quitar todo el aluminio. Como les dije, no necesitaban del horno, no necesitaban para poder sacar esta pechuga. Mirenla. Aquí está. Le quieren dar color, le quieren dar vida a esta pechuga. La pasan a la plancha, que es donde le vamos a dar el color dorado como si hubiese salido del horno. Ya antes, por aquí teníamos ya nuestras papas a la francesa de acompañamiento listas. Yo como opción tengo estos camarones, ¿sí? Que los voy a utilizar en una pequeña guarnición como acompañamiento para la pechuga. Recuerden que los camarones, una vez descongelados, ya no se pueden volver a congelar. Entonces aquí vamos a hacerlo, vamos a blanquearlos, vamos a buscar la cocción. Y aquí, mire cómo va mostrándose la pechuga. Dorada. Y no necesitamos del horno. Nunca necesitamos del horno para poder hacer esta pechuga. Entonces, ahí pueden ir viendo cómo vamos buscando el dorado y el color exacto que necesitamos para esta pechuga. Agregamos, si quieren, un poquito de sal. Siempre les he dicho, para mí lo mejor es la sal parrilla. Hidratamos con un poquito de aceite. Terminamos con un poquito de pimienta. Nuestros camarones, ¿cuándo nos indican el grado en el que están? Cuando están rojitos. Cuando ellos ya están rojitos, ya sabemos que ese es el grado. Miren cómo se va poniendo dorada la pechuga. Y ya podemos ir alistando. Lo del emplataje. De nuestra pechuga. Hay otra manera también de hacer la pechuga rellena. Y es, después de tener el filete abierto, enrollamos como lo hicimos en este primer paso cuando estábamos al inicio de la receta. Y sellarla. Sellarla, pero se nos va a demorar mucho más hasta poder lograr el punto exacto de cocción. Aquí ya tenemos nuestros camarones listos. Vean el color que tenemos. Un color más que rojo es rosado. Color muy rubio, muy claro. Y este es el color que necesitamos. Pimienta. A mí en lo personal me encanta mucho la pimienta. Pimienta. ¡Pim anima! ¡Pim coming! Listo Exactamente Créanme que ahorita cuando ya la terminemos Esta pechuga va a parecer como si la hubiésemos sacado al horno Miren por ejemplo aquí ya este color que nos da Es un color dorado, es un color marcado También lo podemos hacer en la parrilla A los que les guste marcar sobre la parrilla Lo pueden marcar sobre la parrilla, no hay ningún problema Mientras que esto está allí Logrando su punto exacto de cocción Vamos a ir alistando Nuestro plato Entonces Aquí tenemos Nuestras papas Pueden agregarle sal O salpaprica En algunos casos Yo creo que voy a buscar la manera de poner mi guarnición aparte Con el fin de que De pronto para el que no se amante A los A los camarones O el que no quiera Entonces Pongo mi guarnición aparte Exactamente Que no, que yo no como pescado Que yo no como camarones Que no como Entonces Siempre nosotros Pensando en darle gusto Al cliente Les recuerdo Que nos pueden seguir Por redes sociales En Instagram Como Yonjairo Céspedes Vernos todos los días Por TDI Colombia TDI Villavicencio TDI en tu casa Listo Les aseguro que esta pechuga Ya es muy poco el término Que le tenemos que dar Aquí está Listo Y este es el color Que yo siempre tengo que buscar Este es el color Como se cuando está Cuando pongo mi dedo Y ya Se demora un poco más En subir la carne Ya no está Tan esponjosa Ahí es cuando me indica Que yo ya tengo Mi término deseado Vamos a enflatar Y ya les vamos a mostrar Cómo queda nuestro plato Bueno Aquí ya tenemos Nuestra pechuga Como pueden ver Estos son los tonos Que nosotros buscamos Después de De sellarla ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a cortar en sisgo Entonces con la ayuda de la pinza O si no está muy caliente No, pero está caliente Vamos a hacerlo Así Vean Es una pechuga Que queda rellena Está en su término exacto De cocción Totalmente Cocinada No necesitamos el horno Y no duramos Sino 20 minutos Con ella En una cocción De vaporización De agua Como dirían unos En baño de María Aquí ya lo que hacemos Es Cortar Cortar Y Montar Montar Y si tiene guantes mejor Y la idea Es Es Aplicarle O agregarle Un poquito De nuestra salsa De la casa Y nuestro Ingrediente Que nos le da Olor Y decoración Al plato Que es El Cilindro Entonces Aquí está Un consejo Que les doy En el momento De hacer el corte Del pollo Deben hacerlo Con un cuchillo De sierra Quizás Ahorita Vimos que se Desarmó Pero es porque Realmente no estamos Utilizando un cuchillo Que tenga la sierra Aquí les presento Nuestro último plato Para esta semana santa Semana especial Gracias a Fusion Gracias a TDI En tu casa Gracias a todos Los que nos vieron Gracias A A A todos Recuerden Visiten En nuestras redes sociales John Céspedes Alvis También Visitenos En Instagram En Facebook En Youtube Y recuerden Fusion Snack Está ubicado En Cerramonte 5 Exterior Casa 28 Abrimos de domingo A domingo Donde pueden disfrutar De todos estos platos Y mucho más Muchas gracias Y nos vemos En otra sección De gastronomía Con TDI En tu casa Suscríbete A